Pues bien, entonces aquí tenemos nuestra imagen que damos en que vamos a convertir esta pijama que nos hemos encontrado en internet, la vamos a convertir en una imagen más o menos así, para que sea similar a un documento de powerpoint. De este tamaño estaba nuestra imagen original, claro, con una resolución y todo, solo que de este tamaño se veía en fotoeditor y así casi nos queda. Bien, entonces, este es el principio. Aquí, como ven, dice 30%. Este 30% es cuán cerca está la imagen y cuánto se puede emplear. El máximo que el fotoeditor le permite emplear es al 300%. Por ejemplo, esta se puede emplear así, hasta aquí. Pero entonces, como nos interesa que tenga una resolución más alta, vamos a redimensionarla. Y entonces, ahora vamos a poderla acercar al doble. Bien, estaban 30, ahora están 15. Ahora vamos a volver a ver si se puede, no, ya no se puede redimensionar. Ah, entonces, lo que vamos a hacer aquí en este paso, nos vamos a meter a efectos 1. Y aquí es donde dice opacidad. La opacidad es la transparencia. Es decir, por ejemplo, si yo pongo la imagen así, está más transparente. ¿Por qué se ve negro? Bueno, se ve negro porque este es el color que he escogido de fondo. Se pone gris, blanco. Vamos, no sé. Vamos a aplicarlo así y vamos a ponerlo así. Entonces, esto nada más es para ver cómo se vería con este color de fondo. En caso de que le quieras poner un color sólido, ya que tu imagen no tiene píxeles transparentes. O sea, es como que los píxeles transparentes los añades a un color. Entonces, tenemos formas. Utilizamos esta misma forma con 20 puntos. Es esta de aquí. Y entonces la pusimos. Bueno, estos puntos los puedes mover para donde quieras. Y entonces pusimos los puntos aquí. Por ejemplo, no sé. Este es un ejemplo nada más. Para que vean más o menos qué fue lo que se hizo. Obviamente no fue así tal cual. Yo hice una forma más sofisticada para que quiera verla. Bueno, no es sofisticada porque es sofisticada tampoco. Pero bueno. Hicimos otra forma más complicada. Con los mismos puntos para que... Entonces, si le doy en este botón de aquí. Este. Volteo la opacidad. Y entonces lo que me queda transparente ya no es la pijama. Lo que me quedará transparente es el fondo blanco. Puedo ponerle niveles. Por ejemplo, esto es totalmente... Como ven, ya no se ve. Aquí, más o menos esto fue lo que dijimos, ¿no? Lo damos en la palomita de azul. Y nos queda así. Bueno, como todavía no sobraron este y este borde. Lo que vamos a hacer es cubrirlo. Y cubrirlo. Ok. Entonces. Lo siguiente que haremos. Aquí primero yo agregué el texto. Miren. Lo más recomendable sería que agregué el fondo. Pero bueno. Yo agregué el texto primero. Entonces vamos a poner... Por ejemplo. Durmiendo. Vamos a darle así clic. Bueno, esta es parte del teclado. En la mayoría de los teclados se puede decidir a hacer una flechita. Y aquí abajo. Este te convierte en las letras. Bueno. Entonces aquí está en Roboto Condensed Ball. Esta es la letra que elegimos. Como ya hemos dicho, podemos hacerse. Esto la oscurece. Porque prácticamente el color original de la letra sería negro. Y aquí oscureceríamos el fondo. Pero podemos brincarnos ese paso. A ver. Vamos a poner Intensificar. Oscurecer. Entra al lado. Aclarar. Vamos a poner... Vamos a poner... Sí. Efectivamente creo que era Intensificar. Entonces aquí puse primero... Por ejemplo. Puedes poner cualquier cosa. Al principio nuestro texto estaba... En negro. Así que vamos a poner negro. Vamos a modificar la sombra interior a como estaba. Que era negro. Vamos a poner la sombra normal. Estaba negra. Entonces así se veía nuestro texto. Y creo que así está bien. Lo que hicimos primero fue obviamente cambiar la letra a blanco. Con fondo... El fondo blanco. Luego la sombra interior... Le cambiamos el color. Que es como un... Un fuchsia o un rosa mexicano. No sé. Más o menos. Yo no soy experto en esto. Pero bueno. Así está. A mí me gusta esto. Con la transparencia u opacidad del color. Esto es para que... La opacidad del color o algo así. Esto es... Para que se alcance a ver el fondo blanco de la letra. Por ejemplo. Si lo damos aquí total. Vamos a ver que se pinta más. Miren. Así y así. Vamos a dejar así. Para que esté casi del mismo color. Y aquí lo que hicimos fue difuminarlo. Si no lo difuminamos se pone en negro. Lo difuminamos un poco. O así de plano. Para que se vea un poco... Desde las orillas como blanco. Pero... Ok. Ahí está bien. La sombra... Está cerca de distancia. Si no, no se vería. Puede estar así. Así, así. Puede uno cambiar el ángulo. Para que lo vea mejor. Ok. Pero lo vamos a dejar como en este ángulo. Podemos difuminar la sombra. O no difuminarla. Vean la palabra de atrás. Cómo se difumina. Y lo podemos cambiar el color. Todo lo que queramos. La opacidad. Pero bien. Ya tenemos nuestra letra. Luego. Yo lo que hice fue tomar un screenshot de otra parte de... De nuestro... De la parte de nuestra pijama. Entonces. Tomé un screenshot. Para guardar la textura de la tela. Y ahora vamos... Ya aplicamos la imagen. Esto es para cubrir la palabra anterior. Y bien. ¿Qué hacemos? Porque esto fue al principio dije... ¿Cómo lo hacemos? Porque nuestro texto queda abajo, ¿no? Bien. Lo que vamos a hacer. Vamos a dar clic. Aquí. Y vamos a cambiar. A ver. No. Esta no. Esta. No. A ver. Me parece que es esta. Sí. Es esta. Vamos a cambiar. Mira. Este blanco. Este blanco es el texto. Este que está aquí gris. Este gris. Es nuestra imagen. Que es con lo que tapamos la frase en inglés. Y pues esta es la pijama, ¿no? Entonces tenemos tres capas de imágenes. Lo único que fuimos es... Lo único que hicimos fue este... Se me vengo a la grava. Este... Lo que hicimos fue cambiar la letra hacia arriba. Entonces... Aquí queda. Y así ya nada nos impide ver nuestra letra. Y como ven aquí puede quedar un bordecito. Entonces, lo que vamos a hacer es la perspectiva de la imagen. Aquí nos muestra cómo se vería en la imagen original. Sí le quitamos esto no se ve nada. Pero bueno. A mí me gusta dejarlo así. Esta estrellita es por si tienes algún... Algún este... Viajo a usted favorito. Es decir, una orden. Por ejemplo, vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y vamos a... Bueno, yo no sé. Tengo que averiguar mejor esto. Pero bueno. Vamos a hacerlo hasta aquí. Ver qué tal nos queda. Y luego vamos a mover el tamaño. Y en alto le vamos a poner 290. Ahí nos queda, ¿verdad? Entonces, le vamos a poner la palomita. Bueno. Yo aquí puse la frase... Una frase en francés. Relativa al dormir, al descanso, relajarse. Ah, ya iba a decir relax. Pero... Les digo que a veces me trabo. Entonces. Ya está. Así como queremos nuestra pijama. Ahora. Yo hice este de aquí. Si quieren no le hagan caso. Pero yo utilizo esta herramienta en efectos número 2. Utilizo el reflejo muchas veces. Y luego lo recorto para poder redimensionar más la imagen. Pero bueno. Aquí fue lo que hicimos. Y bueno. Como ven, está en 20. Y luego está en 10. De 15 la pasamos a 10. Eso es lo que hago. Entonces es como... Ni atajo. Pero pues... Realmente no es necesario. Ahora lo que vamos a hacer es... En tamaños de... ¿Cómo se llama la herramienta? Tamaños de pantalla. Tamaños de pantalla. Y... Tenemos aquí... De hecho ya está. Justo como lo acabo de usar. Como les digo. El color aquí se ve así. Debido a que es un color sólido. Entonces tiene cierta transparencia. Entonces se alcanza a... A ver el color original de la imagen. Como todos son para un PDF. Vamos a poner... A todos les estoy poniendo el mismo tamaño. 2.880 por 1.800. Así queda. Como les digo. Se ve más oscuro. Porque está en... En este momento en un fondo negro. Pero cuando guardemos la imagen. Se va a ver... Más clara. Desplazamiento. El eje de las X es el eje horizontal. Y el eje de las Y es el eje vertical. Esto recuerdenlo muy bien para la escuela. Porque seguramente era un visto bastante. Y lo van a seguir viendo. Si se usa para todo. En caso de que nuestra imagen estuviera todavía. Tuviera espacio arriba o abajo. Por ejemplo. Ahí está bien. Poner esta. No. Busquemos uno. Espacio arriba. Entonces. Aquí no importa si yo muevo el de las X. Porque no me va a pasar nada. Pero si yo muevo el de las Y es. El eje de las Y es. Se desplaza hacia abajo. O hacia arriba. Recuerden. Hacia abajo siempre se desplaza. En negativo. Aquí me lo pone con porcentaje. Pero recuerden. Cuando ustedes estén haciendo un plano cartesiano. O estén utilizando la gráfica. Para la gráfica de barras. Siempre hacia abajo va a ser menos. Y hacia arriba más. A menos que le estén dando la indicación contraria. Entonces por ejemplo. Vamos a dejarla aquí. Ok. Ahí está. Se guardó el ajuste. Le damos aquí. En aplicar. Y así queda. Y bueno. Siempre. A mí me gusta. Antes de empezar a trabajar con el siguiente paso. Checar. Si la imagen está con la dimensión al máximo. Para que no se le píxele cuando haga la siguiente acción. Así guardo la imagen con mejor calidad. Y aquí está. Lo que utilicé hace rato. Ya se había guardado. Bien. Vamos. A poner un texto. Miren. Así se ve aquí. A ver. Favoritos. Algunas de estas fuentes son. Miren. Estas son las fuentes que tienen un foto editor. Igual. Tú puedes personalizar las fuentes. Miren. Por ejemplo. Algunas de estas que están aquí. Las. Las bajé yo. Entonces vamos a usar. Droid. Sheriff. Ok. Aquí se ve un poco. Distorsionado. Pero. Ya cuando lo veamos. Se verá normal. Ya cuando lo veamos. Este aplicado. A ver. Vamos a dejarle el gradiente. ¿No? Vamos a probar. Así está viendo. Y estas letras las vamos a poner en negro. En curo. En black. En noir. En. ¿Cómo se dice? Ah ya. En Schwarz. ¿Qué me pasa? Hoy estoy muy. Muy ablantina. A ver. Entonces vamos a poner. Ok. Estoy aprovechando para hacer mi tarea. ¿Sí? ¿Se enoca? Ok. Vamos. A cambiarle el color a la sombra. Y vamos a. Poner la distancia así. Luego. Sombra interior. Color. Otra vez hasta el negro. Difuminar. Nada. Ok. Ahora vamos a ponerle en intensificar. World's Cruiser. Y vamos a usar. Este. Vamos a usar este para medirnos. Que no nos estemos pasando. Y manualmente vamos. Ya está sobre la línea. Y bueno. Nuestra. También podríamos subirlo. Y. Les platico de elegir las X. Y elegir las X. Bien. Por ejemplo. 700. Vamos a ponerle a veces en 800. Esperan que se mueve un poco. Bueno. El eje de las X. Está en el lugar 80. Ahí nos gusta. Igual. Para atrás. Y para abajo. Para atrás en el eje de las X es menos. Y. Para. Abajo. Del eje de las X es menos. Para atrás y para abajo menos. Para adelante y para arriba más. Ok. Entonces vamos a moverlo. A. Vamos a moverlo a 400. Bueno. En este caso. No sé. No sé por qué me lo movió hacia abajo. Pero entonces ya nos dimos cuenta que esta aplicación está utilizando al revés. Y. Vamos. Acá está. Vamos de una vez hasta 900. Realmente no es mucho. 800. 515. Creo que me gusta ahí. Y. Dijimos solo un poco. También podemos hacer así. Aclarar. No sé por qué me gusta. Pero bueno. Está bien ¿no? O como veis. Como lo ven ustedes. Vamos a ponerlo así. Y me gusta así. Y bien tenemos nuestra imagen. Lista. Realmente yo pensaba que afectaba mucho. Que la calidad fuera el 100. Pero. Pareciera. Por la sugerencia que nos pone. Al bajar más de 80. Del 80% de la calidad. Pareciera que cambió mucho la imagen. Pero no. Realmente no cambió nada. Cambió ya mucho. Si fuera hasta abajo ¿no? Pero no cambiaba mucho. Entonces aquí estamos con el color blanco. Bueno. Y por lo tanto esto en transparente. Como es un poco transparente. Se vería así. No está mal ¿no? Y vamos a cambiar el fondo. Pero sigue siendo blanco. Vamos a guardar en el almacenamiento interno. Podemos sobreescribirlo. Vamos a intentar sobreescribirlo. Nunca lo he hecho. Pero la imagen original. No nos afecta mucho. Déjame ver que estoy grabando. Porque luego no se graba. Ok. Se provoca un fallo. No se preocupen. Igual. Así nada más. Gracias. 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 Gracias.